No está mal, voy yo El problema es que no le ha gastado el boost O sea, no le ha robado el boost Preset ¡Pum! 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 ¡Qué folladón! ¡Qué folladón! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Esto hay que mirarlo ¡Pum! Otra vez, free para mi compañero Bueno, ese ha sido tiro de champion 3 ¿Veis? Y eso es lo que denominamos un putísimo inútil Ese es mi compañero Tiene toda la portería y dice Se la ha tirado el portero Y no solo eso, sino que además de con suyo ¡Un puto máquina! ¡Vamos! La boca, perfecto Me sirve que flipas y la sigues ¡Qué bien! ¡Muy bien! Robas el boost Haces un buen pase Y yo meto ¡Izan! ¡Te acabas de sacar la puta polla! ¡Se dice ya está! ¡Te has sacado la puta polla! ¡De fin de pie! ¡La bloqueas y luego me haces un pasaco! Mi tiro es una mierda, pero al menos he ido dentro Antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros a todos el apoyo que estoy teniendo Estos últimos días Estos últimos vídeos creo que están teniendo un montón de apoyo Y deciros por favor si os podéis suscribir Que es totalmente gratis Activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 30.000 suscriptores Antes de que termine el mes de enero Es una cosa que me encantaría Y bueno, si os gusta mi contenido Y lo estáis consumiendo Pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que hay más de un 58% De gente que ve mis vídeos y no está suscrita Así que agradecería si os suscribís Como he comentado Así que disfrutad del vídeo Equipo, nuevo vídeo de Youtube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando con todos los coches en Super Sonic Legend Episodio número 6 Si no me equivoco Y hoy jugamos con el Aftershock Habéis elegido este coche Y voy a explicar unas pequeñas cosas rápidamente en training Es la única vez que me vais a ver en training Y vamos a por las partidas Vale, primero de todo Me he instalado este plugin para explicar Que solo se puede en training Si no me equivoco Un poco tema hitbox Es el hitbox plugin del Backsmot El Backsmot es totalmente gratuito No es baneable ni nada Y es para que veáis La hitbox fantasma El recuadro amarillo como veis Es la parte que toca el balón Y lo otro que está afuera Pues no No toca En el caso del Aftershock Tiene toda la parte del culo Toda la parte de las alas Que por cierto, escuchar el motor Es literalmente Un avión O sea, un avión en Rocket League Vamos Bueno y aparece un avión Todas las alas detrás Hitbox fantasma Y parte del morro también Un poquito también Hitbox fantasma Y parece que solo tenga un poco de morro Pero en verdad Ocupa toda la parte de las ruedas Si tocas por ahí Pues también Como veis Tiene hitbox fantasma De parte buena No hay algo gráfico Pero si le das ahí Aunque no haya nada De hoy coche Le vas a dar Hitbox dominus Por cierto Parece octane Pero no Hitbox dominus Así que vamos a por las partidas Vale, juraría que se me ha petado el Backsmot Porque como veis No me ha dado puntos Ah no, sí, sí Ahora va cargando He bajado un poco de puntos La verdad Así que esta partida Debería ser más asequible A primera partida La verdad No he perdido ninguna por ahora Es la primera de todas A ver si es el caso Del Aftershock Hitbox dominus Como he dicho cuando estaba en training De paradón ya De primeras De primeras ya un paradón No, pero esa ya no me la paro Y te has ido por bus ¿Verdad? Voy a El gol O al Paulo Este tío es bien de malo Este tío es maldito Este tío es maldito Tenía 100 de boost Tenía 100 de boost Y el tío me ha hecho eso Tenía 100 de boost Que has pillado el de medio ¿Dónde va? Es que ni bus He podido pillar Pero bueno A ver Este coche La verdad No se siente nada mal La verdad Para mí Para ser Hitbox dominus Se siente extremadamente bien En el aire sobre todo Supongo porque es prácticamente Un avión En vez de un coche La verdad Le pone las ruedas en el medio Y atrás Y es como si fuera Vamos Literalmente un avión ¿Lo matas? Lo matas el gol Bueno Casi se lo robo ¿Y qué decir de ese coche? Pues Me lo habéis pedido Yo no sé por qué Teniendo otros Pero bueno ¿Queréis el aftershock? Yo obedezco A muchos de vosotros Me comentáis varias veces Repito Yo os digo en el comentario Que tenga más likes Si veis un comentario Que ya está puesto El coche que queréis Pues le dais like Ya está Bueno si queréis comentar También eh Pero yo siempre cojo El comentario con más likes Carpath Vamos a poner el boost Y no ha pillado No ha pillado No ha pillado No es mi colega Lo mata Perfect Madre mía Ay Era buenísima humillación Vale de peto Que no de peto Era muy buen fake Pero Vale Buen challenge Ahora me pongo Atrás del colega Atrás del paulo Se va a tirar ¿verdad? Pues no se ha tirado O por lo menos Le he dado de tal manera Que la puedo seguir Bloqueo Reshot Se da ganas Esa es una puta mierda Porque mirad Estoy sin boost Y dos para uno Al menos ha llegado Vale El esfuerzo para arriba La tiene fácil mi compañero Han hecho pre-jump Hace pinch No es mal del todo Voy a pillar este boost Para que no lo tenga el otro Deriveamos El gol ¿no? La verdad Tema flicks Bajo mi punto de vista Cosa que puede ser Porque es puro placebo En plan efecto visual No me parece Que sea tan fuerte Como los dominos Mira que he hecho un flick Bastante aceptable Pero cuando yo intento Hacer un flick con un dominos Normalmente me sabe un pepaco Cuando lo pruebo con este No tanto No me convence La verdad El tema flicks Quizá me equivoco Quizá ahora me hago uno Y lo mando a cuenca Pero No me termina de convencer El tema flicks De este coche Porque es hitbox dominos Y no lo parece Pero lo es Pero lo es Eso seguro Lo he mirado antes Digo voy a mirármelo Porque yo pensaba Que era hitbox octane Y me ha sorprendido Entonces sí También te digo Cuando le das con la punta Parece que metes un ostión Y en verdad Tampoco es que le das muy fuerte ¿Sabes? Pero como piensas Que es una punta Parece que metes Un tuertón curioso Tiene gruesa De que ir con cuidado Ojo Que bien lo he hecho Ahí por favor No salto Para que no me pete Y luego la paro tú A ver si se soluciona Un 2x1 De manual A ver Ese toque es una mierda A ver Para compensar No me da pases Vale No tiene boost No está mal Voy yo El problema es que no le ha gastado el boost O sea no le ha robado el boost Preset Que folladón Que folladón Que petagudo Que petagudo Esto hay que mirarlo Me han hecho aquí un poquito Al final el gol Pero que golete No, no Que barbaridad Esto tiene que Vamos Este partido tengo que ganar Me hacen Spanish Es que la demo Que lo escucho por detrás No ha ido por boost Me ha seguido petando Voy un corte de mi colega A ver Ese toque No es malo Pero es que yo no llego Vale Le quiero forzar arriba No quiero dejar el reset Siempre Forzar arriba Nunca dejar el espacio Para un reset O un Un dribbling Me ha matado Se lo ha parado Menos mal Estamos jodidos ¿No? Pues está de ahí Vale El problema es que yo creo que él tiene cero Y yo tengo muy low A paro Bueno A ver si puede pillar el de atrás izquierda Que le va a aparecer ahora Ahí, ahí Quédate por ahí Píllalo, pillalo Quiero que lo pilles Otra vez de esquivo Madre mía Cómo estoy Mi compañero no ha ido por bueno No sé por qué La verdad He tenido que salvar el culo otra vez Porque no ha ido por boost Cuando me las estoy parando yo todas Me viene a matar Puedo para arriba Esquivo No, ahora mismo estoy dando cátedra a este partido ¿Eh? Vale, voy a pillar De hecho voy a por el de medio La verdad No creo que me la pase bien Quiero quedarme con full de boost Vale, tengo tiempo Tengo tiempo Iba a saltar para atrás Pero el otro también salido para atrás Vale, ha fallado el boost A ver Trix Dominus No lo he hecho bien yo La verdad Pero no ha sido mal thick No ha sido mal thick Pero Con un Dominus Quiero dar cuidado Me descago En la puta casi De alío Toma Me quedo por atrás Estoy full Voy a esperar a que mi compañero vuelva Porque se está comiendo el puto palo No sé si lo habéis visto Pero yo de verdad Soy el puto Iker Casillas Prime, bro Ay, qué pena Pásamela Eso es un mierdón Voy yo, voy yo Voy tú ¿Vas tú? ¿Me he dado follado? ¿Me he dado follado? No, pero escúchame Pero este partido Es que me he sacado la puta polla Es que ya tengo vidiaco Solo con este partido ¡Qué barbaridad! ¡Vamos, joder! Vamos a por la segunda A ver si gano una puta partida ya Chavales Porque he jugado la primera He sacado mi Prime Se han caído dos servers Bueno, vale, está bien Se han caído dos servers He tenido que esperarme 50 minutos He jugado las dos siguientes Y las he perdido Porque me ha tocado dos malditos Dos malditos me han tocado Así que espero que ahora Siendo esto la cuarta partida Realmente Agradecería Pues poder ganarla Porque es que Este final se va a convertir En el peor coche Cuando no considero que sea el peor Ni mucho menos El gol Nice A menos me ha tocado Emil Valt Que es bastante bueno Pero vamos Llevo una tilteada encima Bueno, supongo que habréis visto La intro ¿Qué cojones? Pero escúchame, tío Es que Literalmente Montaña rusa de emociones Empiezas de locos Y luego te tocan dos tontos Pero Flipando, vamos Y me voy a centrar en esta partida Porque no quiero seguir tilteado Porque tampoco es plan, ¿no? Quizá un Vamos, un gameplay Estoy aceptable Me toco el 50 El midwalt está seco No está seco Así que Claro Vaya Hay un problema ahí Repeto Y se la paso A lo mejor no te lo puedo dejar Queda de 50 Claro Es que ahí lo he hecho perfecto Vamos Está no solo de petao Sino que se la ha pasado perfecto Y el solo se ha hecho 1v1 Así da gusto Vale, buen Kiko Pillo el de medio Hacerme challenge Pillo el contrarrueda Ay, qué pena no llego Challenge de mierda mío Challenge de mierda mío Aguanta, compañero Que seco des my bat, ¿eh? Seco des completamente my bat Pero se la para Porque es un puto máquina, tú Eso es lo que eres Me cae Esto tenía debajo, tío Me ha molestado Me ha vuelto a dejar vendido Pero es que este tío Es un puto máquina Me ha vuelto a salvar el culo Está muy bien Ahora la paro yo La tienes tú fácil Joder Se había sacado la polla Todo el rato Y con lo más fácil La caga La verdad Pero bueno, no pasa nada Ha sido más challenge Mía también Se había hecho dos paradones Y cuando tiene tiempo Paniquei Se le ha pasado el rival tú ¿Vale? Es el buen Kiko 1v1 Confiemos Vale, está bien, está bien Joder, tío Este tío está duro, ¿eh? ¿Eh? Creo que se la gano Nice Va, es 1v1 Para mi compañero 1v1, va Hazte ya A ver, se la gano a este La tiro para la izquierda Para que tenga mi compañero A ver si puede llegar Ha hecho fake Está bien Me pongo atrás suyo Hago el challenge La puede seguir mejor No quería ir a petar Porque dudaba Si oiza no iba a poder cortar o no Si no hubiera ido a petar No hace nada No hace nada Me llevo La chasean La paso a medio Y debería ser gold Debería ser gold He dicho No gold Hago fake La peino para que bote para arriba O fake otra vez Y esto no hace nada No tiene ángulo La tiro para adelante No, no es bueno ese toque Sé que mi compañero no tiene boost Así que voy a saltar yo Y ahora debería tener un tiro libre No es open Pero un tiro libre Vale Voy a dejar que pille el boost Voy a jugar adentro Para que se posicione bien mi compañero El pase da que desear, la verdad La idea era buenísima Pero el pase ha sido muy mugroso Porra Esa ya ha sido una mierda Vale, me pongo medio Chaval No hace nada Bien Un pase o un tiro No puedo tirarme Ahí está Se lo ha comido tú No me esperaba Que el boost a este Se lo ha comido La verdad La dejo ahí mejor Tiro Sirve Ah, larguero Bien Seguida de mi compañero Bien Vamos Ahora sí Joder Ahora sí Yo iba a poner top 1 Pero vamos Este coche no No me está convenciendo Top 1 no va a ser Tiene pinta Creo que por ahora Va a ser top 3 Vamos Vamos a ver Que es lo que queda de partido Y Y el otro que queda Pero vamos Se ve mal la mía Gracias Jesucristo La llevo Y ganamos Bien Coño Bien Vamos a por la siguiente Vamos a por la tercera Y última Coño Vale Posible última partida Me ha tocado contra el compañero de antes Y de hecho me ha tocado SMZ Que es No El bug de interfaz de Steam No por favor ¿Veis que no me ha ido el coche? Y se me ha quitado el sonido En algún momento En algún momento Me va a atabular el juego Tío No es funny En algún momento Me va a atabular el juego Pero no va a ser ahora Casi Que rayada Además me escucho las teclas No escucho el juego No escucho nada Esa es buena Se caga encima Y voy Vale un momento Se va a congelar la pantalla Un segundito ¿Vale chavales? One moment please O así Cierro esto Ya me debería ir Perfecto Vale lo he arreglado Lo he arreglado De locos Venga va coño Además he marcado con el bug Good thanks Perdón Hasta ha estado abudado Perdón por la pantalla congelada Chat Viewers Suscriptores Perdonar Vale pillo el boost Se va a girar Mal toque la verdad No es muy buen toque Hago fake Al bloqueo A segundo Vale pilla el boost Ethan pilla el boost Estoy dentro yo Al bloqueo Y ahora Que tú tienes full boost Aguantas un poquito Mientras yo cojo boost Claro que sí Y ahora me va a pasar a la izquierda O la trivdas Me va a pasar a la izquierda Y no me da espera Vato Voy a cortar por aquí Ahí está Así se corta Como podéis observar Es un fake De manual Eh no se me tira nadie Me siguen haciendo fake Pues yo sigo molestando Claro que sí Aquí pillo el boost Y te dejo a ti Ethan ¿Cetas? No es muy bueno El reset ese Que digamos Tengo que esperar A ver Ese giro Ha sido Ha hecho que desconfíe Lo entiendo La verdad que se ha tirado Pero no entiendo Por qué ha dejado el balón ahí Así que ayúdame Entiendo que me haya quitado el balón Porque he hecho un giro Un poco rareto La verdad La bloqueo La voy a peinar Para que la tenga él Nah no es bueno Ha ido muy para la izquierda Debería haber ido Más para el medio No puede que sea bueno Voy a intentar robar el boost Para que tenga poco Corto Ha pillado el boost este Lo mato Está bien eso Chuto Rediríjela A ver La encuentra ahí La tiro atrás A ver si dime que no es gold Porque me da muy flojito Bueno mal Me da muy flojito La verdad Corto por aquí Pillo el boost de atrás Dejo que vaya mi compañero Si quiere Aguanta También está bien Que aguante ahí No está mal Buen challenge Hay una FK Hay una FK ¿Qué hacemos? ¿Somos buenas personas o no? ¿Somos buenas personas? Nah Somos buenas personas Van a ser buenas personas Pero vamos 1-0 eh No intentes marcar Esto Chavales Raramente ocurre Muy raramente Ha vuelto Ahora Me toca a mí ¡Oh! ¡Mete da compañero! Realmente ocurre esto Pero bueno Hemos sido buena gente Todo el mundo Porque estoy grabando Vamos Porque si no Trayhard de Abado Es más grande Pero claro Tengo que dar Buen ejemplo De los chavales Aguanta Aguanta compañero Aguanta No debería tener mucho boost Ese tío Así que tiene Vale La boca Perfecto Me sirve que flipas Y la sigues Que bien Muy bien Robas el boost Haces un buen pase Y yo meto Izan Te acabas de sacar La puta polla Si te dice Ya está Te has sacado La puta polla De fin de pie La bloqueas Y luego me haces un pasaco Mi tiro es una mierda Pero al menos he ido dentro Bien Izan Bien La bloqueo La sigues Repeta gol Ay no la ha petado Vale Cortamos por aquí La puede seguir No Ahí te has motivado Yendo a petar Ahí te has motivado Porque iba a hacer un doble Y te he visto ahí Y ya no he hecho el doble Vale Le peto Diabura remix Izan Toma anda Ostias Hillbox Dominion No tiene fuerza Estoy low Confiemos en Izan Vamos Izan Vamos chaval No me voy a tirar Calma Aquí si me tiro No me sigo Porque soy malo Pero sirve de fake Dios Que la has leído tú Es gol Que diada tú Que diada acabo de pegar Que diada Te ha leído bien Tú estaba ahí Yo pensaba que tenía tiempo Que throw weada No puede ser esto Va a chutar Sirve también Va a tocar Que agua es la puta Que bien Que no me mate A ver Pilla tus boostizan No lo has pillado ¿Verdad? Creo que está Lo Obviamente sigue ahí Así que por el que voy Intentaba que la de Jaras Dice No es verdad Porque esto es Un poco tragedión Menos mal que la he leído bien Acaban de piquear Yo estoy flipando Y se casca un pinchaco Tío Ay Dios mío Que se me complica la partida A ver También te digo Me he ido a por us No debería haberme ido Por us Pero pensaba que llegaba A bloquear a mi compañero La verdad A ver No nos meten Metemos nosotros Con toque No puedo tirarme ahí Estás muy delante Sin boost Pero por qué está piquing Este tío Con todas las mecánicas Tío Esa es buena No está muy atrás Se ha cagado Se ha cagado Me he ganado una posición regular A la bloqueo Pero ¿Vale? No puedo seguir ahí a esa Venga va Por favor Va, va, va Esta hay que ganarla No me jodas Buen block Vale, buen fake Puede ser que no roba ningún boost ¿Es gol? ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Madre mía! ¡Cómo sufrió! ¡Cómo sufrió! Menos mal Que se la ha comió Menos mal Buen pase Te lo pongo Me ponen nice one Yo te pongo great pass Menos mal Que se la ha comió Joder Menos mal Los dos se la han comió ¡Ay! Dios mío Que tensión de partido Que me han piquéado Casi pierdo Dios mío Por ser buena gente No soy buena gente ¡Tranjame a la roca! Bueno Pues hasta aquí el episodio de hoy El aftershock Pues mira Yo en el ranking Voy a poner el tercero La verdad Voy a ponerlo por encima Del Dodge Charger Y todos esos Voy a poner Scarab, Van, Movil Y luego el aftershock Dejadme en los comentarios Que coche queréis ahora El comentario Con más likes Pues va a ser El próximo episodio Y pues dadle like Suscribiros Que muchas gracias Por el apoyo Casi 30.000 Rato 30.000 Antes de que se termine enero Y poquito más que añadir Nos vemos en el próximo vídeo